Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y redimidos. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con mucha alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 3 de mayo. Además, te recuerdo, hermano y hermana, que hoy ofrezco mi Santa Misa por nuestros papás. Por favor, escribe sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud, y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios, y señales que Dios realizó por medio de Él, y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto, y sancionado por Dios. Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, a ese Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a Él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Porque no fue David el que subió a los cielos, pues Él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías, al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 77, vamos a responder todos juntos. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. ¡Aleluya! Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. ¡Todos! ¡No olvidemos las hazañas del Señor! ¡Aleluya! Pero Él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. ¡Aleluya! 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa luz redimiste al mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que el Señor esté con ustedes! Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hola, ¿qué tal, hermanitos? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy quiero abrir un paréntesis para recordarles que es día de la Santa Cruz. Hoy recordamos en el mundo mundial que nuestro Señor nos salvó a todos nosotros a partir del madero de la cruz. Y eso, hermano y hermana, es algo maravilloso. Porque Dios muestra su amor y su santa misericordia a todos nosotros, e incluso prefirió morir con tal de salvarnos, con tal de darnos vida, con tal de llevarnos al paraíso. Y esto, hermano y hermana, es algo totalmente fantástico, es algo totalmente maravilloso. Además, hoy recordamos a todos los constructores a los que ponen sus manos para construir este mundo y hacer muchísimos edificios y muchísimas obras. Cuenten con nuestras oraciones para que el Señor me los cuide mucho y la cruz de Jesús les ayude para alcanzar cosas hermosas, cosas maravillosas. En la primera lectura se afirma, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Ojalá y todos nosotros sepamos y creamos con todo nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador. Ojalá y el día de hoy salgas a la calle sabiendo que hay alguien que te defiende, que hay alguien que te cuida, que hay alguien que te protege, y él se llama Cristo Jesús y que está dispuesto a conseguirte cosas maravillosas, que está dispuesto a ayudarte de muchísimas maneras, que está dispuesto a morir por ti para que tengas salvación. Así es que tómate tu vida en serio, abrázate bien a la cruz de nuestro Señor y ánimo, sigue adelante de la mano de Jesús. Y sobre esto quiero contarte. Hace más o menos unos siete años conocí a un joven que de vez en cuando iba a platicar conmigo. Él me contó que su papá había fallecido de muy pequeño y que su mamá desde luego lo cuidó, pero después su mamá se volvió a casar y allí estaba el problema. Lamentablemente su padrastro le hacía sufrir muchísimas cosas y la mamá nunca creía que el padrastro se burlara tanto de él o le dijera un montón de ofensas. Así es que imagínate este joven sin papá. Su mamá no le creía y el padrastro simplemente burlándose de él o haciéndolo sentir menos. Yo recuerdo que siempre le decía que su papá estaba en el cielo y que también tenía un papá grandísimo aquí en la tierra y era nuestro Señor. Recuerdo que lo llevaba allí al sagrario. Nos poníamos de rodillas y le decía, mira, él también es tu padre y él sí te quiere, él sí te valora y él murió por ti. Cuando le dije eso, me acuerdo que todo cambió. Al inicio como que no escuchaba el mensaje, como que no me prestaba atención. Pero cuando le recordé que Jesús había muerto por él en la cruz porque lo quería tanto, en ese momento su actitud fue otra. Recuerdo que como a la semana llevó una cruz, se la bendije y la traía muy orgulloso en el pecho. Y desde esa vez, en serio te lo digo, comenzó a cambiar a partir de que se dio cuenta de que tenía un padre maravilloso y que ese padre había dado la vida por él. En conclusión, cuando me despedí de esa parroquia, él me dijo, padre, gracias por abrirme los ojos y por recordarme que si en esta tierra no hay un padre físico junto a mí, sí tengo un padre espiritual que en la cruz dio su vida por mí. Esas fueron sus palabras de conclusión. Así es que hoy día de la Santa Cruz, deseo que tú también quieras sentirte sanado y salvado por la cruz de Jesús. Ojalá y el día de hoy quieras sentir su amor y su gran misericordia que todo lo puede y que todo lo alcanza. Claro que sí, hermanito y hermanita. Ánimo, abraza la cruz de Jesús. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo, grandototote, y le pido hoy y siempre a nuestro Señor que llene tu vida de grandes bendiciones y, sobre todo, de inmensa felicidad. Amén. ¡Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros! Amén.